Gracias Pero tienen que cantarla, eh Ajá A ver, luego cuando lo escuchan vas a decir Ah, ya sé cuál es Soy Chacaliche Desde el cuarto Desde mi herida Chica ¡Ven a pasar derecho con la ropa! ¡Ven a pasar derecho con la ropa! ¡Ven a pasar derecho con la ropa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!